Música Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres tu, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa en todo Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina contigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Yo soy Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Súper Uy Tiene detalles Súper Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción en muchas oportunidades o en muchas historias que compartimos nosotros, tiene mucho que ver. Claro que sí, un aplauso. Impresionante. Comenzamos entonces y escuchamos la opinión de Katia Palma. Adelante, Katia. Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20, a veces dices 35 y 17 o 20. Oye, yo le cantamos al colegio. A veces es 35 y 17. 17 es ilegal, Katia. Eso no se puede. Ya, 18. Yo cantaba, bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio. ¡Ah, ya! Pero en ese caso debías cantar la canción de Carmín. Los besos robados. No soy tan vieja, Mora, no soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos. ¡Eso! Ahí está. Eso es lo que... Ay, esa chubolita, chubolita, recién, no sé. Pimpoya, pimpoya. Pimpoya. Pues salían... Bueno, no voy a decir que me salían. Quinto año de primaria, quinto año de primaria. Quinto año, sexto año de primaria. No, porque... Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. ¿Por qué? ¡Ah! Bien... ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a... Yo no voy a hablar con un loco Adam. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, 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 eso no vamos a dejar. Pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día. Así que termina y voy a... Ok, Katia. 9 y 15. También las bandas hacen el show de Bar Canco los miércoles. Ay, qué divertido. Bien, en verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8. Por 6 soles viene con 8 cards el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy, viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles viene con 8 cards coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30. Todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 espectáculos, de 9 y 11. Cada vez más largo el programa de espectáculos. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta. El timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy cordito, porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Fernando. Revalorar lo que haces y decirte, pues, de que tú has conseguido la mimetización del personaje, de principio a fin, en el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar. Toda la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien. Señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga, porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones, que ha estado tocando, cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada, para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? No, está bien, está bien. Yo creo que, primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Rómulo Sosa, Ortiz. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones, sepa lo que él hizo, lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que opté por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá, todavía va a venir, si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje, así voy a cantarle una canción nueva si no me elimina. Claro. Por si acaso. Vayan tomando nota los demás también, qué cosas van a empezar a ofertar todos. No hay chantaje. No hay chantaje de por medio. No tiene por qué haber chantaje de por medio, porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada. No tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa, porque usted está imitando a su artista favorito. Y eso se nota. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros jurados. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tus dedos que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, lo vivo con pasión y piedad, La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, lo vivo con pasión y piedad, Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende Es vivir y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es la gloria y el final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no conoce el final El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El que quiere pretende olvidar Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Salió súper bien el cover Esto hasta me sorprendí Hasta me sorprendí de mí mismo Amigos, muchas gracias por ver este cover Y por seguir el canal Y por todo, por favor acuérdense que ya saben Por favor suscríbanse Si les gustó por favor compartanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano es compartiendo Y que más gente vaya sabiendo como de los covers Y aparte de mi música original Que por cierto ya va a salir el nuevo videoclip De mi último sencillo que se llama Bella ilusión Está súper padre, va a ser Se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura, así es amigos Animado, voy a estar ahí yo animado Y demás, va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal, también está increíble, tiene contenido padrísimo Vamos a seguir ya con Con más covers y más música original Todo este año se va a venir súper cool La música que estoy haciendo ahorita ya está súper diferente Un poquito más como de los Beatles Con jazz y está bien padre Ahí échense un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces ustedes denle like, suscríbanse Síganme en mis redes que ya saben también que es Arroba Manu Negrete en Twitter Arroba Manu Negrete en Twitter Y en Facebook también es como Manuel, Manu Negrete Oficial y demás Bueno, síganme, ahí escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos, nos vemos Hasta luego amiguitos Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas 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 No dejé jamás de mirar Meana estaba zona Completamente bella y sensuada Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Cayé en la trampa Casaste al aprendiz Del sedutor Y me diste de comer Sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilan o paloma Pobre tonto Dije no charlatán Y fui paloma Porque eres el Gavilan Lo mía Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilan o paloma Fui bajando lentamente Tu vestido Sentí desengañado Solo me dio frío Y todo calor Lentamente te solté De entre mis brazos Dije 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 Sete Quieta Por favor Dije no es el Gavilan o paloma Hay que ver cómo es el amor Dije no es el Gavilan o paloma Dije no es el Gavilan o paloma Dije no es el Gavilan o paloma Porque eres el Gavilan o paloma Dije no es 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 el Gavilan o paloma Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me lermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, te abrazo en mi pecho Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada Solo estás armada Ah, 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 ah Chau o chau Chau Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vida Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Pobre tonto, presagiando el final Ay, qué triste es Luce todo sin ti Los mares y las playas Se va Se teñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que el pensado en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 El triste En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado en tu amor Te habrás fijado en tu amor Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Que se porchan con el viento Que se porchan con el viento Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia A ser flor Lo que sierva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones Que se porchan con el viento Porque es pura fantasía Nuestro amor Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos A ti Prolijo Que manera de empezar esta noche La gran final De Yo Me Llamo José José El público de pie en el teatro Bien, con esta emoción Vamos a una pequeña pausa comercial Y ya venimos Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas 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 ли Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tenerme que callarme Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo 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 Oh, oh, oh José, José Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer en tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer en tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer en tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a jugar en tus lágrimas 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 Que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de erguidas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Me da el coraje de ti Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da el coraje verte Después de una mañana De loco amor sin posta Ya sé que no nos vivimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tenderme que callarme Decirte hasta mañana Pensando que allí en la cama Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Toma se pierde el horizonte Como las tardes En la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte muy feliz Al despertar Yo soy José José ¡Vale! ¡Vale! Wow 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 Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entienda Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Girando de frente Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Súper Sí Uy No Tiene detalles Súper Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros Tejemos alrededor De algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción, ¿no? Y más aún Cuando la gente Siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco Y diecisiete O veinte Oye Yo le cantamos A veces es treinta y cinco Y diecisiete Diecisiete es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno, a mí me gustaba Un profesor del colegio ¡Ah, ya! Pero en ese caso Debías cantar la canción De Carmín Claro Los besos robados No soy tan vieja, Mora No soy tan vieja Bueno Y también he escuchado También amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo Ahí está Chibolita Chibolita Recién No sé Pimpoya Pimpoya Bueno, no voy a decir Que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Oye, los primeros gallos Cuando cambian la voz ¿Por qué? ¿Qué? Se pasaron El tío Lucas Interpreta siempre mal todo Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar Con un loco Adam Escucha, volvamos a treinta y cinco Y diecisiete ¿Cómo funciona eso? No, no, no Eso no lo vamos a dejar Pero muchas amigas Diez y treinta Diez y treinta No, diez y treinta Comienza el show En la estación hoy día Así que termina Y voy ahí mismo Ok, Katia Nueve y quince También Las bándalas en la estación De barranco Los miércoles Ay, qué divertido Bien En verdad, Carlitos Ya no hay nada más ¿Qué? Seis y ocho Por seis soles Viene con ocho cards El cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo tres Que es de luz y color Solo por seis soles Viene con ocho cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es diez y treinta Todos los sábados en la mañana A las diez y treinta Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien A las nueve espectáculos De nueve a once Cada vez más largo El programa de espectáculos Se vuelve un programa Ómnibus de las mañanas Muy bien Katia, por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal De lo bien que lo haces Muy bien Katia, muchas gracias Mari, la escuchamos En realidad muy cortito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación Ha sido digna De un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización Del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Y empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando a tener Un segundo nivel de aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No No, está bien Está bien Solo quiero Primero Para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé a buscar Algunas canciones Que alguna gente no conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que ustedes Me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie de chantaje Si voy a cantarle Una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué Haber chantaje de por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A los jurados Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto Que vas a hacer feliz Que vas a hacer feliz Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Despojame de todo Deja correr mis manos Por donde te llenar Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenar Voy a llenar Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Amarte todo 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 Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto Que vas a hacer feliz Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Despojame de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenarte Todo todo Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Todo todo Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Y que si el amarte Me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso Tú lo olvidas Y que si esperando me quedo sin guía Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir Y que si mi cielo se llena de espinas Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si el veneno que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Yo prefiero morir Y que yo no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Yo te amo Yo te amo Y que si tu amor hacía mi ronde Y que si ese amor esperaba me hace señal Y que si al tocarte al infierno me envía Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo el juego Y que ya no puedo ocultar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Yo te amo Yo te amo Ya te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Será tuya por esta noche Te soltarás antes que desabro Si eres cinturón Dime que posiciones quieres Sé que tienes novio pero a mí es que prefieres Será tuya por esta noche Prepárate bebé porque yo yo quiero comerte to'a El te lo hace a media yo te beso to'a Quédate conmigo le pecheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte to'a El te lo hace a media yo te beso to'a Quédate conmigo le pecheo a to'a El te tiene llego yo te mojo to'a Yo te mojo to'a bebé Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento Y en la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos normales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y de ese amor lo planeé Sabe bien que como ella no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Que cuando ella te reto te imagina mi voz Ya ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí, no cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a media yo me beso to'a Quédate conmigo y picheada de a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven conmeme to'a Hoy yo quiero comerte to'a Vete a la semilla yo te beso to'a Quédate conmigo y picheada de a to'a Tú sabes bebé si estás tú le gano a to'a Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo es una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Baby, si te solo dices Pa' subir los criterios, prendí y quítame la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tomarte tu tiempo tranquila No tengo piso que la noche hoy Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a media yo me beso to'a Quédate conmigo y picheada de a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven cómeme to'a Yo quiero comerte to'a Él te lo hace a media yo te beso to'a Quédate conmigo y picheada de a to'a Como tú ninguna tú le gano a to'a Estrella Quédate conmigo y picheada de a to'a Quédate conmigo y picheada de a to'a Usted me cuenta Que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Quédate conmigo y picheada de a to'a Y que eso Dios dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poder y me la olvidar Gastándome la piel Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariar Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo 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 No me... No la recuerdo No la recuerdo Y lo queент Gracias por ver Pero yo no, no la recuerdo Gracias por ver el video Que al fin te lo han contado, no Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con este y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada Te comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado, amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que no pueda mover Que no pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá Yo he rodado de acá Y 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 estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Preso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira que me has hecho, no seré yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Mientras yo soy preso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Un beso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Sabes lo que dicen por ahí Obrero y señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas, corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, corazón Corazón, que yo no acepto Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido A mí no me importa, no Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre de mi señor Y me han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Con lo que hayas sponsoring Con eso me quedo yo ¿Quién te crees que soy? Me basta Con un poco de tu amor Con eso me quedo yo Con un poco de tu amor Que a mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Mmm 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video